Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, seguimos con las noticias de todo el fútbol, de fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol como siempre y la noticia es que Rakitic podría estar hablando con el Inter y parece ser de que el Inter ya habría venido a preguntar por Rakitic y también por Arturo Vidal que os hemos indicado en otro vídeo, en el anterior vídeo y demás, pues ir a verlo si no lo habéis visto Pues el futuro de Rakitic la verdad que es bastante incierto, Valverde va a quedarse una temporada más y lo quiere para la plantilla Pero el Barça no quiere renovarlo, como sabéis, quieren que básicamente pues sacárselo de encima, sacar dinero y que venga de Jong y ocupe su posición La verdad que bueno, Rakitic o asume el rol de suplente o básicamente veremos lo que pasa porque ya sabéis que Rakitic en teoría habría firmado un acuerdo con Valverde para decir de que sí Mira, yo juego todo y me voy la temporada que viene, pero en teoría Valverde lo quiere para la próxima temporada, así que cuidado Cuidado, cuidado porque esto es un tema bastante delicado que iremos analizando aquí en el canal Y bueno, desde Italia afirman de que The Light podría llegar a la Juventus Es una noticia que bueno, el Sport también, el Tutosport directamente dice que eso Que podría irse a la Juve porque también se ha hecho una foto con la portada Tutosport y etc, etc, etc Y eso pues ha especulado un montón sobre su futuro y demás Dice que la Juventus es una alternativa que tiene, pero que también tiene otras que también le gustan mucho más Que es el Barça, y ya os digo, el titular ahora mismo que hay en el diario Sport es En Holanda dan por hecho el fichaje de The Light por el Barça Bueno, a ver si es verdad, a ver si es verdad todo esto lo que sucede Y si finalmente pues llega al FC Barcelona, pues bienvenido sea Veremos lo que pasará también con el tema Umtiti Es que va a ser bastante complicado este tema Pero también ya os digo, cuando venga y demás, iremos viendo, haremos onces Veremos, veremos lo que sucederá Y todo aquí en el canal, así que suscríbete para no perderte nada Seguimos con la noticia de Douglas Costa Ya sabéis, el extremo de la Juventus El cual pertenecía al Bayern La temporada pasada pagaron los 40 millones de euros y se lo quedó la Juventus Y parece ser de que, bueno, Douglas Costa gusta y mucho a Pep Guardiolan Ya sabéis de su etapa en Alemania con Pep Pues la verdad que le gustó tanto que lo quiere Lo quiere otra vez, lo necesita Para, yo creo, pero para darle descanso tanto a Sané como a Sterling Para irlo metiendo en las dos bandas Bueno, ya Pep Guardiolan ya se espabilará Es él, el técnico del City Él sabrá qué hacer con su plantilla Ya sabrá cómo pedir jugadores En qué jugadores pedir Eso es cosa suya Él verá las carencias que tiene su equipo Pero ya os digo que la noticia es bastante sorprendente Y bueno, Douglas Costa en su día costó 40 Así que más o menos estaríamos alrededor de unos 60, 80 millones de euros Lo que pediría la Juventus a día de hoy por el jugador brasileño Veremos, veremos lo que pasará todo aquí en el canal Porque seguimos y acabamos con la noticia de Álava Ya sabéis que, bueno, el Barça sigue insistiendo De que Álava podría ser uno de los laterales Que fichara en este mercado de verano ¿Cuánto costaría? Se está hablando de unos 60, 50 millones de euros Bueno, bastante asequible No barato para un lateral Pero bueno, ya sabéis cómo está el mercado A día de hoy ha disparado en sí el mercado, el PSG Y bueno, no tanto los jeques y todo Que pagando pastizales Pero bueno, la noticia es esa Veríamos que Álava a lo mejor llegaría al FC Barcelona Y si llega así, pues bueno, ya os digo Otras alternativas como ya hemos hablado La de Cucurella Como, yo que sé, Tagliafico Muchos otros se iría a Norris Porque básicamente Álava llegaría Bueno, veremos Veremos, 26 años Más joven que Jordi Alba Bueno, Álava viene de ser muy titular ¿Estará dispuesto a ser suplente de Jordi Alba? Veremos, veremos lo que sucederá, chicos Todo aquí en el canal Espero que os haya gustado un montón el vídeo Dadle like, suscríbete Y simplemente ya lo habéis visto Dije que no podría subir vídeos Pero aquí estamos Así que, dadle un buen like Dicho esto, de verdad Muchísimas gracias Espero que te haya gustado el vídeo Dadle like, suscríbete Actívate la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!